¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Como pueden ver, estoy de viaje, por eso el fondo está distinto, pero es la oportunidad perfecta para grabar un video, porque hoy voy a hacer algo bien diferente y es que me voy a pintar el pelo. Por lo general, mi mamá siempre me pinta la raíz. Como ella no está conmigo ahorita, ya la raíz no da para más. Ya como que no sé cómo peinarme, ya me estresé con todo. Entonces dije, me lo voy a pintar sola, compré un tinte y les voy a mostrar cómo lo hago. Porque a veces por Instagram o incluso en las fotos me preguntan cómo me pinto el pelo, cuál es la tintura, cómo hago con las mechitas de abajo. Entonces hoy voy a resolver todas esas dudas del pelo y les voy a mostrar cómo me lo pinto, que realmente no es tan complicado y quizá este video le puede servir a muchas si están buscando cómo pintarse el pelo solas, sin necesidad de ir a una peluquería. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Lo primero es que como yo tengo iluminaciones en la parte de abajo, no puedo pintarme con este tinte todo el pelo, sino que voy a hacer solo la raíz. No sé si alcancen a ver, pero esta es mi raíz. Realmente mi pelo es oscuro, pero mi base siempre la he tenido chocolate. Siento que esto también me sirve para darle como un refresh al color, que no se vea tan amarillo. A veces por los monos que me hacen, como que pasan las lavadas con el shampoo y se va poniendo como un color raro. Entonces cuando hago este tipo de retoque de raíz, el tinte baja y como que todo vuelve a la vida y el color vuelve a estar más lindo. Esto es algo que me pasa, entonces de pronto también les puedo dar ese truco para que cuando lo hagan, les pase lo mismo. El caso, sin hablar tanto, entonces lo único que necesitan es ir a un lugar donde vendan tintes, conseguir el color de tinte que quieran. Ahorita les pongo los nombres de los que siempre compro por acá, pero siempre van hacia los chocolates. Ese es como mi tono. Si ustedes quieren rubio, negro, rojo, pues van y miran la cajita del tinte y escogen el color que quieran. Cada cajita de tinte viene con guantes, con un agua que revela el color del tinte y un tubo. Básicamente es eso. Yo, como no estoy en mi casa en este momento, no tengo varias cosas. La camisa, por ejemplo, debe ser una camisa viejita, que si uno se mancha como que no pasa nada. Yo en este momento no tengo ninguna camisa vieja, entonces lo voy a hacer con esto, espero no mancharla. Y lo segundo es que también muchas personas lo hacen con una brochita de peluquería, como para que sea más específico. Tampoco tengo eso. Y miré en una droguería ahorita y tampoco vendían, entonces lo voy a hacer con guantes. Para eso vienen con guantes, ustedes pueden hacerlo así. Si tienen también una coquita para revolver el tinte, maravilloso. Pero yo no lo voy a hacer con coquita, sencillamente voy a usar el tarrito con el que venía el tinte, que tiene una puntica y con eso voy a ir aplicando. Esto es como para que entiendan cómo es el proceso de pintarlo. Yo voy a aplicar el tono que compré. Realmente aquí no conseguí el chocolate chocolate, si les soy muy honesta. Conseguí uno que se llama... ahorita les pongo el nombre. ¿Y esto qué es? ¿Este es el color? Uf, sí. Realmente no sé por qué me puse los guantes y todavía ni siquiera me empezó a pintar el pelo. Era como para mostrarles que venía con guantes. Cuando ya tengan la mezcla preparada, lo único que hacen es agitarla. Que quede bien, bien, bien mezclada. Ah, bueno, aquí les va otro tip súper importante. A medida que lo voy aplicando, les voy explicando los tips y así creo que es más fácil. La idea es que cuando vayan a pintar su pelo, no lo hagan con el pelo totalmente limpio. O sea, no se lo laven 24 horas antes. Porque eso es lo que recomiendan en las peluquerías. Y digamos que la misma grasa que suelta el pelo funciona como una película para que el tinte coja mejor. Y bueno, es algo que siempre he escuchado y yo siempre le digo a mi mamá como Mami, hoy no me voy a lavar el pelo, entonces... Y es algo que mi mamá siempre me dice como ¿Cuándo te vas a lavar el pelo? Listo. Entonces todavía no te laves y yo te lo pinto ese día. Así que es un truco como de esos viejos que todas las mamás saben. Y el otro truco es aplicar crema hidratante o vaselina. Yo en este momento tengo vaselina antes de pintar el pelo en las partes cercanas a la raíz. Entonces yo cojo un poquito de vaselina y lo aplico en todas estas partes cercanas a la raíz. Y esto me ayuda a que si el tinte de pronto se me baja un poquito porque lo estoy haciendo sola o lo que sea, no me manche la piel. Esto es como una película y si el tinte llega a esta parte, pues no me mancho. Es un muy buen truco la verdad. Así que siempre hagan esto si lo van a hacer solas. Si van a una peluquería, pues no las van a manchar. Pero como lo estamos haciendo solas en la casa, sí es mejor que lo hagan ustedes. Voy a pasar todo el pelo hacia atrás. Mi mamá siempre comienza por la parte de adelante. Entonces pues yo lo voy a hacer así porque es la manera como creo que funciona. Diosito que me quede bien, por favor. Sencillamente entonces empiezo a aplicarlo en la parte de adelante. Se ayudan con los guantes para esparcir el tinte. Entonces voy a hacer esto en toda la parte de adelante. Sencillamente pongo la cantidad que necesito y voy peinando hacia atrás con el dedo y toda la parte de abajo. Y hago así con el dedo. Esta es la parte de adelante. Y cuando ya haya terminado, entonces voy a empezar a dividir por la mitad. La parte más importante en este momento para mí es la del centro porque yo me peino por la mitad y se ve tenaz. Y no voy a hacer tan largo este video como explicándoles cómo hago cada parte porque no es tan difícil. Sencillamente ustedes van abriendo camino, aplicando tinte. Abriendo camino, esparcen con el guante o con la brochita y lo esparcen. Entonces en este punto hago así. Ahí ya se ve el tinte. Y lo paso. Paso el dedo hacia la derecha y hacia la izquierda. La idea es que no dejen tanto espacio entre un camino y el otro. Digamos, si ya hice este, no voy a abrir el otro camino acá porque faltaría todo esto. Entonces es muy pegadito. Vuelvo y abro camino ahí. Separo nuevamente todo. Y vuelvo y aplico. No se estresen si de pronto no se alcanzan a ver bien. Yo en este momento lo estoy haciendo con el monitor de la cámara. Siento que es más complicado que con un espejo, pero al final lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como un tipo masaje en toda la raíz. Y ahí ya vamos a saber que lo hicimos bien. O sea, el tinte va a llegar a toda la raíz. Entonces no se afanen si de pronto no alcanzan a ver alguna parte. Por ejemplo, acá ya me hubiera manchado la frente hasta la mitad. Porque siento el tinte acá, pero la vaselina hace como que se mueva y no se pegue el tinte en mi frente. Entonces el tip de la vaselina o de la crema es un súper hiper mega tip. Como tengo estas iluminaciones, no voy a llevar el tinte hasta allá porque las pierdo. Entonces yo solo hago como dos dedos, que es donde está la raíz y ya. Por lo general cuando uno hace este chistecito sola, suelen quedar manchas porque ya me pasó una vez. Una vez que mi mano me lo pudo pintar y me lo pinté sola y la parte de atrás no me veía. Entonces yo lo que hice fue echarme el tinto en todo el lado y cuando fui a la peluquería la siguiente vez, el señor que me lo cortó fue como... Te pintaste el pelo sola, ¿verdad? Pero lo único que necesitan es dividir bien y luego masajear. El masaje del final es lo más importante. Así que no se estresen si de pronto están haciendo este video conmigo y dicen como... Dios mío, voy a quedar como con partes en toda la cara, en toda la cabeza, perdón, porque no les va a pasar. Si lo hacen con todos mis trucos. Voy a hacer todo esto en la parte de arriba, así como ven, divido, abro, divido, esparzo, divido, esparzo. Y luego lo hago en la parte de acá y ya les explico cómo hacemos la parte de atrás. Y el final es la parte de atrás, entonces lo único que hago es dividirlo a la mitad completamente, pasar por la línea el tinte, ir esparciendo e irlo abriendo hacia acá. Son por ahí unas seis separaciones que tienen que hacer al final y luego el masaje final. Y puse en Instagram si tenían alguna pregunta porque estaba haciendo un video de cómo me estaba pintando el pelo. Así que mientras voy aplicándome en la parte de atrás, voy a ir respondiendo algunas de esas preguntas. Si es que alguien me ayuda a leerlas porque no puedo coger mi celular. Bueno, una de las preguntas que hacen es, ¿compras tintes de caja? Sí, como pueden ver, esos son los únicos que conozco. La verdad no sé qué otro tinte haya en el mercado, pero compro la caja donde viene, así como les mostré ahorita, todo el kit completo. Otra pregunta es, ¿te lo decoloras? Sí, pero esto no lo hago yo. Lo hacen en la peluquería porque eso no soy capaz de hacerlo yo sola, pero si lo decoloro, yo solo me pinto la raíz en la casa. ¿Cómo hago para no dañar el balayage que ya tengo? Si ustedes ven, yo acá no he tocado absolutamente nada en la parte de abajo, que es donde está el balayage. Entonces no tiene por qué afectarse. Sencillamente me aseguro de que el tinte solo esté en la raíz, así como están viendo ahorita. Solo lo pongo en la raíz. ¡Ay, cotucho! Lo esparzo en la raíz y no tiene por qué afectarse el balayage en lo absoluto. ¿Cómo me quito las manchas de las orejas o de la cara si me mancho? Como aplicamos la vaselina, que es el mejor truco de este video, realmente no tengo por qué mancharme. Si me llego a manchar, cuando vaya a retirarme el tinte se sale con el agua, entonces no tengo por qué mancharme gracias a la super idea de la vaselina. Y vamos a responder una última pregunta. Juanme me las está ayudando a leer. ¿Cómo evitar que el pelo se vuelva amarillo o naranja? ¿Cómo evitar que el pelo se vuelva amarillo o naranja? Yo lo que hago es usar un matizante cada que lo veo así como amarilloso y esto ayuda a que el tono vuelva a estar como si hubiera salido de la peluquería. Y los retoques también son importantes, pero los retoques yo los hago por ahí dos veces al año máximo. No me gusta decolorarme tanto el pelo, pero cuando lo hago, lo hago en este tiempo. Hay una pregunta que dice que si se me acalambran los brazos, ¿ustedes qué creen? Se me acalambra el cuello también, ya tengo el cuello así. Listo, ya respondí las preguntas que más me hacen. Ya hice todo este lado, entonces para no aburrirlas voy a hacer rápido este lado en el baño, que es sencillamente ir abriendo las partes y ya les muestro cómo hago el masaje y cómo queda. Y listo, ya terminé la parte del masaje. Lo que les digo es que muchas veces como lo hacemos solas, en la parte de atrás quedan parches, porque no lo hacemos en las líneas perfectas. Entonces la idea es que con el poquito de tinte que les sobre, lo riegan en sus dedos y aplican en la parte de atrás y abajo en la raíz, únicamente haciendo como un masajito, como si fuera shampoo, hagan de cuenta. Solo en la raíz hacen un masajito, sientan que están masajeando toda la raíz, incluso lo pueden hacer en la parte de arriba también. Y esto les va a ayudar a que les quede uniforme y no les queden manchas. Entonces ahí ya se está viendo el color del tinte. Ahora sencillamente lo recojo, espero media hora o 45 minutos, lo lavo. Realmente estas cajitas siempre vienen como con un acondicionador o un algo con el que ustedes puedan lavarlo después para que les quede bien. Y eso es todo, es súper fácil, entonces me lo voy a lavar y les muestro qué tal me queda. ¡Listo! Miren, así queda mi pelo. Realmente mi pelo queda así cuando me lo lavo. No es ni liso ni muy ondulado, me hice unas trencitas y me quedó así el pelo. La raíz quedó perfecta, si pueden ver. Se mantienen los rayitos, las iluminaciones, toda la parte de la raíz quedó perfecta, que eso era lo que me importaba. Y la verdad no fue nada difícil hacerlo. Creo que con esos trucos y esos consejos que les compartí está más que perfecto si lo hacen solas. Cabe aclarar que si quieren que todo el pelo les quede del mismo color, tienen que bajar el tinte hasta las puntas. Yo como tengo todas estas iluminaciones no lo hice, pero me parece que quedó bien. Bien, espero que les haya gustado este video, un poco diferente, como más habladito, como mostrándoles esto, lo otro. Si les gustó, comenten en la parte de abajo qué otros tipos de videos de este estilo les gustaría ver. Les voy a dejar por acá mi Instagram, por ahí también estoy en TikTok, con videos de los viajes, con un montón de fotos, así que por allá las espero. Y nos vemos en el próximo video y cuéntenme si se atreven a pintarse el pelo solas. ¡Chao!